Aprendo en casa. Hola, hola, chicas y chicos de tercero de secundaria. Yo soy Jonathan Hernández y esto es Aprendo en Casa. Hoy cerramos la semana y qué mejor manera de hacerlo que reflexionando sobre nuestro proyecto de vida a través de tutoría y orientación educativa. Y como de costumbre, empezaremos el programa de hoy encendiendo nuestro cuerpo y nuestra mente con Activarte. ¡Adelante, Jorman! Gracias, Jonathan. Hola, chicas y chicos de tercero de secundaria. Mi nombre es Jorme y estamos aquí para Activar Nuestro Cuerpo y Nuestra Mente. Para juntos aprender mejor. Sí, muy bien. Entonces, ven, acompáñenme. Comencemos Marcha en el Lugar. Bueno, marchamos. ¡Excelente! Muy bien. Ahora aumentamos el ritmo, vamos. Aumentamos el ritmo. Muy bien. Lo estás haciendo bien en casa. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Bien! Ahora vamos a realizar balanceo. Balanceo. ¡Vamos! Allí. ¡Solríe! ¡Vamos! Actividad física. ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos balanceamos! ¡Perfecto! Lo estás haciendo bien. Ahora vamos a realizar cruce de pierna. Conmigo. Lo hacemos lento. Ok. Podemos bajar. ¡Ajá! Ahora, un poco más de intensidad. Cambio de mano. ¡Muy bien! Importante la actividad física. ¡Bien! Arriba. Dos más. ¡Muy bien! Ahora realicemos golpeo de frente y patada. ¡Vamos! Con precisión. Allí. Y patada. ¡Vamos! Patada. Más suave. ¡Bien! Ahora le vamos a poner un poco más de intensidad. ¿Ok? Más de intensidad. Arriba. Anda. ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Ahora vamos a realizar asalto hacia atrás. Hacia atrás. Que haya coordinación. ¡Respiramos! Vamos a respirar. Respiramos. Que haya coordinación. Cuatro más. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Y cuatro! Ahora vamos a ponerle intensidad. ¿Ok? ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Dos más! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora vamos a respirar y volver a la calma. ¡Respiramos! ¡Inhalamos! ¡Y exhalamos! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Muy bien! ¡Familia! ¡Ahora aprender! ¿Saben qué? En la actividad de hoy, analizaremos las metas planteadas en nuestro proyecto, la relación que tienen con nuestras capacidades y habilidades y los riesgos y oportunidades de nuestro proyecto de vida. A todo esto, el reto final será elaborar nuestro proyecto de vida considerando nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. ¡Ay, Rebot! Suena un poco aburrido, ¿no? ¡Hola, Jonathan! ¿Quién eres tú? Yo soy tú. ¡Qué nombre para más raro! ¡Hola, tú! No, Jonathan. Tú y yo somos la misma persona. Yo soy el Jonathan del futuro. ¿El Jonathan del futuro? Sí. He viajado en el tiempo para decirte que trabajar en nuestro proyecto de vida no es algo aburrido. Al contrario, es lo que nos servirá como guía y motivación para alcanzar lo que queremos. Debemos identificar nuestros intereses, tener bien claros nuestros valores, sueños, expectativas y lo que deseamos ser y hacer en la vida. Es muy importante porque a partir de estos sueños es que tomaremos acción y los convertiremos en metas, las cuales alcanzaremos con mucho esfuerzo y perseverancia. Y hoy, 13 de noviembre del 2020, es el momento indicado para empezar a escribir las metas que tenemos en nuestro proyecto de vida. ¡Oye, no! ¡No te vayas! ¡Ay! No me dio la oportunidad de preguntarle algunas cosas. Quería saber quién iba a ganar hoy el partido y también preguntarle si debería abrir o no el cofre. ¿O qué será de mí de aquí a cinco años? No te puedo decir qué pasará en el futuro si no alteraré el orden natural de las cosas. Lo único que te puedo decir es que tu futuro esté en tus manos y que todo dependerá de las decisiones que vayas tomando día a día. Jonathan del futuro tiene razón. Además, para triunfar en la vida, necesitamos desarrollar nuestros valores y capacidades para no perdernos en el camino y ser capaces de identificar si las metas que nos trazamos son alcanzables, realistas y si responden a nuestros intereses. Rebot, ¿y si llamamos a unas amigas y amigos de tercero para conversar más sobre este tema? Buena idea, iniciando el videollamada grupal. El día de hoy nos acompañan Jesús de Lima. Hola, Jonathan. Brisbani de Moquegua. Hola, Jonathan. Jimena de Lima. Hola, Jonathan. Y Joan Garequipa. Hola, Jonathan. Bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa. Gracias por acompañarnos en este programa. Quería comentarles que tener claridad en las metas que queremos alcanzar es muy importante porque nos va a permitir tomar mejores decisiones y lograr completar nuestro proyecto de vida. Tengo entendido que ustedes ya resolvieron el reto del programa anterior, que consistía en elaborar un gráfico con sus metas a mediano y largo plazo. Por eso, quisiera hacerles algunas preguntas para compartir sus experiencias y puntos de vista con toda la promo de tercero. ¿Nuestro tiempo libre tendrá alguna conexión con las metas y objetivos que alcanzaremos en el futuro? Sí, tiene una fuerte conexión porque tenemos dos opciones. El aprovechar nuestro tiempo libre para hacer actividades que nos van a ayudar al cumplimiento de nuestras metas o no aprovecharlos. Entonces, todo esto va a depender de nosotros. Yo creo que sí, ya que todo depende de que si hacemos algo productivo, ya que eso influye mucho en nuestra carrera profesional y ahí podemos demostrar si alguna actividad nos gusta hacer y con esto también podemos descubrir una pasión que tengamos. ¿Creen que el estudio es importante para lograr nuestros objetivos? Sí, ya que nos ayuda a tener una preparación más completa en referencia a nuestro objetivo, dependiendo también de en qué nos especialicemos, como puede ser el curso de matemática, comunicación, física, arte, entre otros. Claro que sí, y creo que es importante porque los objetivos y metas que queramos alcanzar estarán basados en el conocimiento que hayamos obtenido gracias al estudio. Al momento de escribir sus metas, ¿pensaron en las fortalezas u oportunidades que tienen para alcanzarlas? ¿Pensaron en los riesgos que podrían limitarlos a alcanzar esas metas? Sí, ya que nosotros tenemos que trazarnos una meta para tener una iniciativa, tenemos que tener una motivación, tanto que se puede ser directa o indirecta, y también tenemos que saber que durante el camino van a haber bachos, por así decirlo, y tenemos que nosotros saber cómo sobreponernos a estos para poder llegar a nuestra meta. Sí, pensé en cuáles eran mis fortalezas y cómo estas me iban a ayudar al cumplimiento de mis metas. También tuve que pensar en cuáles eran mis limitaciones y buscar la manera de darles una solución. ¿Qué valores creen que son importantes para alcanzar nuestros objetivos? Los valores son muy importantes al momento de cumplir nuestros objetivos. Uno de ellos es la determinación, ya que nos ayuda a seguir pase lo que pase y a sentirnos plenos con lo que realizamos. Bueno, sería la creatividad, la perseverancia, la dedicación y el trabajo disciplinado, porque creo que practicando estos valores en nuestro día a día, podemos formar nuestro camino correcto para llegar a nuestros objetivos o metas. Muchas gracias, chicas y chicos. ¡Chao, chao, chao! Después de hablar con Jesús, Brisbane, Jimena y Joan, no me cabe la duda de que debemos desarrollar una serie de habilidades para poder alcanzar nuestras metas, como son la perseverancia, la dedicación, la creatividad y el trabajo disciplinado. Ahora es momento de platicar con la profesora Karina, para que nos dé algunas orientaciones sobre cómo elaborar nuestro proyecto de vida. Hola, Jonathan. Hola, Rebot. ¡Hola, profesora Karina! Hace un rato estaba hablando con unas amigas y amigos sobre los estudios y nuestras metas a futuro. ¿Qué podría decirnos al respecto? Los estudios son la base fundamental para lograr nuestras metas. Los aprendizajes que adquirimos en la escuela nos darán seguridad, confianza y liderazgo para seguir nuestros propósitos. Vivimos en una sociedad donde se exige cada vez más conocimientos. Y si tenemos una buena formación y preparación, se nos hará más fácil alcanzar nuestras metas. Terminar el colegio es el primer peldaño de la escalera que nos llevará al logro de nuestros sueños, ya que nos abre puertas a nuestras oportunidades de desarrollo. Ya veo. ¿Y podrás darnos algunas recomendaciones para empezar a plantear nuestras metas? Por supuesto. Para empezar, debemos reflexionar sobre lo que deseamos ser y hacer en la vida. Es decir, debemos buscar cómo la queremos vivir. La respuesta a esta reflexión se relaciona con nuestros sueños y expectativas en diferentes ámbitos de nuestra vida, como la familia, los estudios, el trabajo, etc. Para concretar esos sueños y expectativas, las convertiremos en metas. Entonces, ponernos metas nos permite lograr aquello que deseamos. Para ello, nuestras metas deben estar bien definidas. Es decir, debemos tener claro qué es lo que deseamos ser en la vida. Además, deben ser medibles para reconocer si las estamos logrando o no, ser alcanzables y retadoras. Claro, nuestras metas deben motivarnos. Porque si no ponemos una fecha límite, podemos prolongarlas mucho tiempo y es posible que nunca las concretemos. Ya saben, amigas y amigos de tercero, siempre con mente positiva. Es momento de irnos a una pausa. Pero no se muevan porque ya regresamos con... ¡Aprenden Casa! Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprenden Casa. Profesora, ahora que ya sabemos cómo debemos plantear nuestras metas, ¿podría explicarnos qué deberíamos considerar para iniciar nuestro proyecto de vida? Para iniciar nuestro proyecto de vida, primero debemos fortalecer nuestra habilidad de autoconocimiento. Es decir, identificar nuestras fortalezas, habilidades, destrezas. Todo ese potencial que tenemos para alcanzar nuestro propósito. Pero también debemos identificar nuestras debilidades, que son aspectos que debemos mejorar. Se refiere al autoconocimiento, ¿cierto? Exactamente. Es momento de que tú y yo charlemos largo y tendido. El autoconocimiento es importante para la autovaloración. Primero, nos reconocemos para luego aceptarnos y valorarnos. Esto aportará a nuestro desarrollo integral y a nuestra autoestima. La autoestima es una autovaloración crítica y positiva de uno mismo. Es muy importante trabajarla y mejorarla. Para poder conseguir nuestros objetivos, tener una visión positiva de nuestro entorno y vivir más felices con nosotras, nosotros y con los demás. Profesora, ¿y qué otros aspectos debemos tomar en cuenta para nuestro proyecto de vida? Además del autoconocimiento, debemos evaluar con profundidad las barreras y oportunidades que tenemos para lograr nuestras metas. Respecto a nuestras oportunidades, debemos mirar a nuestro entorno próximo, por ejemplo, la familia, la escuela, las instituciones de nuestra comunidad, organizaciones para adolescentes, entre otras. Profesora, mientras lo escuchaba, me preguntaba si nuestra familia también debe acompañarnos en el logro de nuestras metas. Claro que sí, la familia juega un papel muy importante en el logro de nuestras metas. Es necesario contar con ella, saber que nos aman y que nos apoyan. La familia es el motor que nos da la fuerza necesaria cuando estamos por tirar la toalla. Además del soporte afectivo, la familia nos da un techo donde vivir, el dinero que necesitamos para subsistir y la compañía que nos permitirá alcanzar nuestras metas. Por eso, es importante valorar el cariño y el soporte que nos dan en todo momento, especialmente en situaciones de crisis. Sin embargo, no todo se centra en la familia. También debemos identificar las oportunidades que nos brinda el entorno. Miremos más allá del hogar. Profesora, ¿se refiere a aquellas organizaciones o instituciones de nuestra comunidad que pueden brindarnos apoyo? Sí, Rebot. También podemos apoyarnos en ellas para desarrollar nuestras metas. Claro, yo sé que existen algunas organizaciones del Estado e instituciones privadas que brindan apoyo a las chicas y chicos. Sí, incluso brindan cursos y charlas gratuitas para adolescentes. Profesora, hace un momento mencionó la palabra barreras. ¿Acaso existen barreras, riesgos o situaciones que puedan afectar nuestro proyecto de vida? Lamentablemente, sí. Existen riesgos y dificultades en nuestro entorno que pueden afectar el logro de nuestras metas. Lo importante es identificarlos para estar preparados y poderlos enfrentar. Algunas situaciones pueden estar relacionadas a nuestro propio desempeño. Por ejemplo, no ponerle ganas a lo que queremos, estar desmotivados, no contar con los recursos suficientes o no haber organizado las actividades que requerimos para el logro de esas metas. Por otro lado, existen situaciones de riesgo que también podemos prevenir, como la delincuencia, el embarazo en la adolescencia, el consumo de drogas y la deserción escolar, entre otras. Incluso las redes sociales pueden convertirse en un riesgo si no la usamos responsablemente. Ya entiendo. ¿Y hay manera de anticiparnos a estos riesgos? Existe una técnica llamada FODA. Se trata de una herramienta que nos permite visualizar en un mismo espacio tanto nuestras amenazas como nuestras oportunidades. Así es. Con el FODA vamos a poder reflexionar sobre nuestra situación actual, lo cual nos permitirá anticiparnos y actuar frente a posibles amenazas. Y también nos ayudará a saber aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Definitivamente, nos ayudará a desarrollar un plan sólido y a tomar mejores decisiones. Veamos un ejemplo. A ver, por un lado, están los factores internos, tanto de nuestras fortalezas como debilidades. Me imagino que mientras más practiquemos el autoconocimiento, más sencillo será completar estos campos, ¿no, profesora? Estás en lo cierto, Jonathan. Por otro lado, están los factores externos, que son aquellos que no necesariamente dependen de nosotras y nosotros mismos. Pero que, como mencioné anteriormente, es primordial identificarlos para hacerle frente a las amenazas y para aprovechar las oportunidades que tenemos a la mano. ¿Qué les parece si les muestro una herramienta sencilla para profundizar en el autoconocimiento? ¡Ya, profesora! Lo que ven en pantalla es el árbol proyecto de vida. En las raíces, deberán escribir sobre sus orígenes. En el tallo, sobre aquello que las y los sostienen la vida. El apoyo incondicional con el que cuentan. En las hojas, pueden escribir sus sueños, aquello que anhelan. Y en las flores, plasmarán las cosas bonitas que ustedes tienen para darle a los demás. ¿Y qué representa esa ave? A las personas importantes en nuestras vidas. Aquí pueden nombrar a sus familiares, amistades y personas importantes que están a su alrededor. ¿Y ese gusanito que está ahí? Los parásitos representan aquellas cosas de las que queremos desprendernos. Un mal hábito, quizá. Y en la parte de los frutos, irán escribiendo todos los logros que hayan alcanzado. Creo que el árbol proyecto de vida nos ayudará a reflexionar sobre nuestras virtudes, defectos, el entorno que habitamos y todas esas cosas que ayudarán en nuestro autoconocimiento. Sí, Jonathan. Este es un ejemplo de proyecto de vida y podemos utilizarlo para organizar nuestros objetivos. Como verán, aquí debemos plasmar nuestras metas, teniendo en cuenta que aquellas a corto y mediano plazo nos servirán como vehículo para alcanzar las metas a largo plazo. En cuanto a las metas a corto plazo, sería recomendable que organicen un horario personal y que lo tengan en un lugar donde puedan verlo siempre. Así, nunca se olvidarán de aquellas pequeñas acciones que las y los llevarán a cumplir grandes sueños. Ahora quisiera presentarles a mi amiga Cristina Bernal. Ella es especialista en psicología y nos hablará sobre la importancia de construir nuestro proyecto de vida. Adelante, Cristina. Gracias, profesora Karina. Hola, chicos y chicas del tercero de secundaria. Estoy aquí para hacerle algunas preguntas acerca de su proyecto de vida. A veces no les pasa que ustedes caminan o avanzan en automático y no piensan de pronto en lo que realmente les importa. De pronto siguen aquello que les gusta a sus amigos, a sus papás o lo que está de moda. Entonces, ¿por qué es importante desarrollar el plan de vida? Porque este está acompañado de nuestras fortalezas, también toma en cuenta esas oportunidades de mejora que tenemos, también toma en cuenta nuestras propias emociones y nos permite enfocarnos, enfocar toda nuestra energía hacia lo que queremos lograr y alcanzar. Entonces, es sumamente importante que ustedes siempre lo tengan en mente, que den paso a paso y que disfruten de esos pequeños pasos, porque al final el resultado va a ser muy bonito. Gracias, Cristina, por tu aporte en este espacio de reflexión. Bueno, profesora, ahora es momento de escuchar a la promo de tercero. Profesora, entiendo que los factores de riesgo son aquellas amenazas que pueden hacer que no logremos nuestras metas, pero me queda una duda, si estas son externas y no están bajo mi control, ¿cómo puedo hacer para afrontarlas? Muy buena pregunta. Te pongo un ejemplo. Digamos que una amenaza es la economía irregular de tu familia, ya que hay épocas de buenos ingresos y otras que no. Y esto, de una manera u otra, podría afectar a tu proyecto de vida. En este caso, por ejemplo, podrías plantearte el reto de no gastar tus propinas en cosas innecesarias y más adelante, podrías utilizar el dinero que ahorraste para compensar alguna necesidad que pudiera parecer. Muchas gracias, profesora Karina, por habernos acompañado el día de hoy y orientarnos en el proceso de construcción de nuestro proyecto de vida. Gracias a ti y a Rebot por haberme invitado a este programa. Nos vemos pronto. Cuídense. Chao. Bueno, chicas y chicos, ya estamos llegando a la parte final del programa y ahora el turno es de ustedes. El reto de este programa será elaborar su proyecto de vida, considerando metas a corto, mediano y largo plazo. Recuerden que, si tienen alguna duda o comentario, pueden escribirnos con la autorización de una persona adulta responsable a Bueno, bueno, entre otras noticias, ya decidí que sí voy a abrir el cofre. Acuérdate que vamos a medias con el tesoro, ¿eh? Joyas, lingotes de oro, diamantes, ¡vengan a mí! ¿Un espejo? Toda una semana para encontrar un espejo, esto debe ser una broma. Pero, Jonathan, de repente es una reliquia. Llévala a una casa de empeño para ver cuánto te dan por él. Podría valer miles de millones de soles. Bah, eso no debe valer nada. No, Rebo, ya entendí. Esto vale muchísimo. Es realmente un tesoro. Vale más que cualquier cosa. Ay, Jonathan, ¿quién se entiende? Chicas y chicos, el tesoro más grande que tenemos en la vida somos nosotras y nosotros mismos. Este espejo refleja lo que soy y refleja lo que somos. Vernos en un espejo no es lo mismo que vernos en una foto, que puede ser antigua. Vernos en un espejo es ver el presente. Sé que estamos pasando por momentos muy difíciles, pero estoy seguro de que vamos a salir de esta. Y para hacerlo debemos ser positivos, perseverantes y pensar en nuestro futuro, en lo que queremos ser y en las cosas que queremos lograr. Para eso, tenemos que tomar acción hoy. No tiren la toalla, no dejen el cole. Inviertan su tiempo libre en actividades que los hagan felices y que les ayuden a alcanzar sus sueños. Elaboren su proyecto de vida y plasmen ahí todo lo que quieren lograr, todo lo que quieren ser. Motívense constantemente para no rendirse en el camino. Abracen a sus familias, pasen tiempo con ellas, díganles lo mucho que la aman. Y sobre todo, crean en ustedes mismas y en ustedes mismos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!